Buenos días, muchas gracias por la invitación a la decana de la Facultad de Humanidad y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, estimados docentes, estudiantes, estamos enfrentando desafíos relevantes en el país, pero como decía mi antecesor, este es un fenómeno mundial, el próximo domingo se realizará la segunda vuelta en Francia, el seguro ganador es Emmanuel Macron, pero no es este el hecho que nos sorprende, sino el 40% que probablemente obtendrá Marine Le Pen y que le abre un futuro insospechado a sus pretensiones de ocupar la presidencia francés. Hay que recordar que en una situación similar su padre no superó la mitad de esa votación. Claro que en ese entonces enfrentó a Chirac, que representaba a uno de los partidos que han controlado en las últimas décadas la política francés. Ahora se trata de un nuevo movimiento, encabezado por una persona que fue ministro del gobierno socialista, pero cuyo origen profesional está en la gran banca privada. Un personaje atípico para la política francés. Las sensibilidades culturales y políticas tradicionales en Francia parecen estar siendo superadas por otros clivajes. En Estados Unidos, los hombres obreros vinculados a la industria manufacturera tradicionalmente estaban alineados con el Partido Demócrata. En la elección pasada votaron mayoritariamente por Donald Trump. Mujeres blancas relativamente educadas que estaban inclinándose crecientemente por candidatos demócratas retrocedieron esta vez en su apoyo a ellos. Estos realineamientos se hicieron notar con fuerza en la votación inglesa sobre la permanencia de Gran Bretaña en la Comunidad Económica Europea. Pareciera que la población en algunas latitudes se ha reordenado en dos nuevos bandos. Por un lado, los que apoyan la globalización y por otro, los que aspiran a vivir en sociedades más cerradas y que quieren evitar los influjos culturales y de personas que significa vivir en sociedades más abiertas. Los nacionalismos parecen estar nuevamente de vuelta en las más diversas latitudes. El incipiente expansionismo chino se explicaría por la presencia de esta visión en la actual generación de líderes de esa nación. Pero el apoyo a la población china parecería a esta actitud ser también mayoritario. Ello, a su vez, estaría motivado también por un cuestionamiento a los cambios culturales que ha traído consigo la apertura comercial del país más poblado del mundo. La derecha e izquierda tradicionales, sobre todo esta última, no parecen haber lidiado bien con estos nuevos desarrollos. Los que acabo de escribir no son los únicos sucesos que están ocurriendo en el mundo. La democratización de las naciones ha detenido su marcha. Después de décadas de avance, este fenómeno se ha detenido. Hoy día son las democracias iliberales las que los últimos lustros han ganado espacio. Ahí está Turquía, ahí está Rusia, ahí están tantos países de grandes tradiciones culturales como Polonia o Hungría. Los populismos también toman fuerza tanto en la derecha y la izquierda, e incluso en democracias avanzadas, donde pensábamos que esos fenómenos estaban desterrados. Son muchos otros fenómenos sociales de características similares que podrían postularse como parte de estas transformaciones sociales y culturales que está viviendo el mundo y que solo entendemos parcialmente, si es que los entendemos del todo. Y esto ocurre en un entorno donde las redes sociales están marcando la pauta en el debate público, pero aparentemente de una manera que también nos era desconocida. Aunque las investigaciones sobre su impacto social apenas comienzan, no puede descartarse que ellas incentiven nuestro comportamiento tribal, generando de esta forma una polarización más elevada de la que estábamos habituados. Si esto es así, no es evidente cómo evolucionará la sociedad en la que vivimos. Mientras tanto, en Chile hemos sido testigos de cambios sociales significativos. La pérdida de confianza en nuestras instituciones públicas y privadas en el lapso de una década es extraordinario. Por cierto, algunos de estos fenómenos, particularmente referidos a la política, también ocurren en otras latitudes. Pero no me parece que con la amplitud que está ocurriendo en nuestro país. La política la ha experimentado en Chile con especial fuerza. La situación que han vivido los dos últimos gobiernos es particularmente inusitada. Han pasado por niveles de desaprobación históricos, a pesar de que ambos comenzaron sus gobiernos con niveles de aprobación muy significativos. En poco tiempo, en el caso del presidente Piñera, en 13 meses perdió su popularidad. En el caso de la presidenta Bachelet, este fenómeno fue aún más rápido. Ocho meses después de iniciado su gobierno, su popularidad se había derrumbado. Cabe la pregunta de si estas realidades que estamos observando en distintas latitudes son consecuencias de factores comunes, o más bien resultados de procesos únicos e irrepetibles en cada una de las naciones que han sufrido estos eventos. Posiblemente hay elementos comunes, pero que no logran explicar en profundidad cada situación específica. La inédita globalización que está experimentando el mundo, y que por supuesto no se traduce solo en el intercambio de bienes y servicios, sino también en el intercambio de paradigmas culturales completos. Y por qué no decirlo, de modos de vida, produce tensiones en todas partes. Pero también esa globalización ha impactado en coyunturas específicas de un modo muy distinto a las diferentes naciones del globo. La crisis, por ejemplo, económica de 2008-2009, afectó mucho más al hemisferio norte que al sur, y produjo, por tanto, desarrollos que son propios de los países más avanzados. Esta crisis del capitalismo, curiosamente, no fue bien aprovechada por la izquierda en esos países. Muchos analistas anticiparon que ella podía ser una oportunidad para los partidos de este sector. Que no pudieran hacerlo, habla algo de los fenómenos que están ocurriendo y de la complejidad de los momentos que estamos viviendo. Por eso mismo, y a propósito de la inauguración de este año académico, no cabe duda que estos son tiempos muy interesantes para las ciencias sociales y las humanidades. Se requiere mucha investigación y estudios para comprender los fenómenos que estamos viviendo. Lamentablemente, las ciencias sociales y sobre todo las humanidades están viviendo momentos críticos en su desarrollo en las más diversas latitudes. La presión que enfrenta la universidad por ser relevante y su creciente sometimiento a indicadores de impacto deja las disciplinas que hoy inauguran su año académico en esta universidad en una situación muy desmejorada. En Europa, los espacios se le han ido cerrando. Las ciencias duras, muy efectivas en documentar su relevancia, están accediendo a mayores proporciones de los exiguos recursos disponibles para investigación. Es un reflejo de lo que Martha Nussbaum llama la instalación del lucro en el desarrollo de la educación superior. Por supuesto, ella nos está refiriendo al debate que cada cierto tiempo tenemos en Chile sobre esta materia. Sino a la relevancia que se le exige a las distintas disciplinas. Una relevancia que está mediatizada por el momento actual y no por una mirada de largo plazo. Por cierto, los rankings que han emergido para evaluar las instituciones universitarias son una arista más de este fenómeno. Y los indicadores que se usan para construir los dejan casi siempre fuera las humanidades y las ciencias sociales son tratadas secundariamente. Pero sin ciencias sociales y humanidades, la democracia pierde mucha sabiduría. Las ciencias duras son fundamentales, pero no nos van a ayudar a entender los fenómenos que hemos descrito anteriormente y que son indispensables en comprender, que son indispensables de comprender para asegurar un mayor bienestar de la población. Así, es necesario olvidar que la presencia de las humanidades y de las ciencias sociales en la formación de nuestros profesionales e investigadores fortalece su capacidad de desempeñarse en un mundo cada vez más globalizado y complejo. Las colaboraciones en los más diversos ámbitos requieren de la interdisciplina. Esto exige cualidades que son difíciles de adquirir sin la presencia de estas disciplinas, y no debiera reservarse solo para el sistema escolar, como muchas veces pareciera desprenderse del debate internacional y también del nacional. Hecho este paréntesis, volvamos a los aspectos centrales de mi Charlie, focalicémonos más en Chile. Nuestro país está enfrentando un debate intenso, no solo respecto a las políticas públicas e instituciones que necesita para asegurar un progreso que llegue a todos sus ciudadanos, sino que también referido al estado de ánimo a su población. La interpretación de este estado se utiliza para justificar una mirada particular sobre el rumbo que deben tomar las reformas que el país requeriría en el momento actual. Sin embargo, diagnosticar una sociedad es una tarea compleja, sino imposible. Más todavía en una sociedad plural como la nuestra, donde conviven grupos que no solo tienen diversas visiones respecto a la vida en común, sino también ordenan sus valores de maneras distintas. Como estos valores son inconmensurables, estos distintos ordenamientos deben respetarse. El desafío de una sociedad moderna es precisamente que los proyectos de vida personales, que son cada vez más diversos, pueden expresarse satisfactoriamente. En la búsqueda de esta armonización hay indudablemente tensiones. Los diagnósticos comprensivos de la sociedad tienen precisamente el problema de que desconocen, quizás inadvertidamente, esta realidad e intentan extraer una única mirada respecto a las percepciones ciudadanas. En ese sentido, cuesta pensar que la ciudadanía pueda describirse, como se ha hecho habitual en nuestro país, como una que siente un malestar profundo y difuso con el país que le toca vivir. Es una interpretación que parece exagerada. Hay indudablemente elementos a los que se puede acudir para defender esa tesis. Nunca habíamos tenido tantas marchas y de carácter tan masivo como las que hemos tenido desde 2011. La desconfianza interpersonal e institucional es muy elevada. También la indiferencia que existe hacia la política y la baja valoración de los representantes ciudadanos se encuentran elementos que podrían atribuirse a este malestar. Se argumenta además que habría mucho enojo con las élites por su incapacidad de entregarle certeza a los ciudadanos en áreas que son claves para su seguridad económica y personal. En este contexto nos falta quienes perciben una crisis institucional en cierne, aunque este temor parece haberse disipado en el último tiempo. La hipótesis del malestar, como sugería hace un rato, es interesante, pero una de las dificultades que enfrenta es la creciente satisfacción que los chilenos manifiestan con la vida en general. Algo de esto señalaba la decana en su introducción, así como la fuerte confianza en el futuro respecto de su propia situación personal y la de sus hijos. Por eso, sin perjuicio de los numerosos problemas e inseguridades que enfrenta la población, es difícil reconciliar esta evidencia con la idea de que ella está de alguna forma afectada por un malestar profundo hacia la sociedad que está viviendo. Incluso en el último informe mundial de felicidad, nuestro país avanza mucho en este indicador y ocupa el segundo puesto en América Latina después de Costa Rica. Pareciera entonces que el estado de cosas que estamos viviendo tiene explicaciones alternativas. Sobre eso quiero decir algo en el tiempo que me resta. Desde que recuperamos la democracia, el país está viviendo una situación política inédita, que tiene al menos dos dimensiones. Por un lado, las instituciones públicas y privadas han perdido la confianza de la ciudadanía. Por otro, este es el segundo gobierno sucesivo, como adelantarse hace algún rato, que enfrenta un cuestionamiento ciudadano relevante. En el régimen tan presidencialistas como el nuestro, ello puede afectar la efectividad del gobierno o la credibilidad en sus políticas. Si esto ocurre una o dos veces, no es algo que debiera preocuparnos demasiado, pero queda la impresión de que este fenómeno de impopularidad de los gobiernos se ha instalado para siempre. Si esto es así, no parece recomendable quedarse de brazos cruzados. Pero antes de proponer cambios institucionales, que no abordaré en esta ocasión, detengámonos a pensar un poco más sobre los orígenes de estos fenómenos. En nuestro país, en las últimas tres décadas, se produjo un cambio económico de proporciones. Hace tres décadas, la tasa de pobreza en el país era aproximadamente un 42%. En la actualidad, usando el mismo indicador de ese entonces, ella alcanzaría a un 6,5%. En el mismo periodo, los ingresos promedios de los hogares chilenos se habrían multiplicado por tres veces. Por cierto, la desigualdad se ha mantenido elevada, pero incluso en este indicador, particularmente a partir del año 2000, se observan cambios positivos que no se pueden pasar tan fácilmente por alto. En este análisis, se olvida menudo que esos cambios económicos, y aquí es parte de los problemas, suelen ir acompañados de transformaciones sociales y culturales enormes. A ellas se presta poca atención, a estas transformaciones sociales y culturales. En este sentido, ha habido una emergencia de nuevos actores, una ampliación de los temas en discusión, una mayor diversidad de opiniones en los distintos asuntos públicos. Y, por cierto, han emergido con fuerza movilizaciones sociales que responden finalmente al desarrollo de un espíritu más crítico de los ciudadanos. Estos hechos se han apoyado en una ampliación de las libertades políticas, la consolidación de la democracia y una estabilidad económica más allá de los ciclos económicos a la que nuestra historia republicana no nos tenía acostumbrados. Hemos tenido una estabilidad en las últimas tres décadas que nunca existió en nuestra historia republicana anterior. La promesa de la democracia liberal es finalmente una en la cual los ciudadanos adquieren un mayor control de sus vidas, emancipándose de las ataduras tan propias a los órdenes tradicionales. Con imperfecciones, precisamente, esta es la realidad que se está concretando en Chile. Muchos de los hechos que estamos observando son propios entonces de la vida en democracia y tienen, por tanto, una carga más bien positiva. Todos estos fenómenos que observamos, en lugar de ser expresiones de un malestar profundo o de una situación muy negativa, son parte del desarrollo propio de ciudadanos que son más críticos, que han crecido, que tienen más control de sus vidas y que, por lo tanto, están dispuestos a apostar por cambios más profundos en la sociedad. Es complejo, entonces, atribuir estas situaciones a un difuso malestar ciudadano. Por cierto, la emergencia de este ciudadano más crítico asociado a los procesos de modernización no es lineal y puede estar acompañada de tensiones con el orden tradicional y, por supuesto, también con el descubrimiento de nuevas aspiraciones o con el incumplimiento de expectativas prometidas por dichos procesos. Esto significa que, junto con los aspectos virtuosos del proceso de emancipación asociado al capitalismo democrático, pueden surgir también angustias, inseguridades o malestares que pueden quedar desatendidos. Ahora, que ellos se traduzcan un malestar profundo o una fuente de rebelión contra un particular orden social existente, si bien no puede descartarse, resulta difícil de imaginar atendida la capacidad de la democracia liberal para enfrentar con un grado importante de flexibilidad sus carencias y urgencias más inmediatas. En ese sentido, cabría esperar que en estas democracias, más que sentimientos de malestar fuertemente arraigados, hubiese demandas y malestares específicos que requieren la atención, pero que no suponen cambios radicales en el modus vivendi existente. Me parece que esta mirada que ofrezco de la situación que ha vivido el país es mucho más realista. Viene de cerca la recomendación. Pero también es más interesante. La tesis de que se ha instalado un malestar en Chile, por lo demás, no es muy novedosa. ¿Acaso no era esto lo que planteaba Enrique Maquil en su famoso discurso en el Ateneo, llamado Crisis Moral de la República y donde sugería? Fíjese usted lo relevante que es la nota para el momento actual. Se nota un malestar, abro comillas, se nota un malestar que no es de cierta clase de personas ni de ciertas regiones del país, sino de todo el país y de la generalidad de los que la habitan. La confianza se ha transformado en temor, las expectativas en decepciones, el presente no es satisfactorio y el porvenir aparece entre sombras que producen la intranquilidad. Cierre comillas. Hay algo muy conservador en este argumento. Y en gran medida también en los planteamientos que hoy se esgrimen en defensa de la idea de que a los habitantes del país expresan este malestar difuso que está marcando sus vidas. Esa visión seguramente está alimentada por las incertidumbres propias de los procesos de modernización que también describe Marshall Berman en la introducción de su conocido libro. Cito, ser modernos es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, transformación de nosotros y del mundo. Y que al mismo tiempo amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. Es en esta última parte donde mucho del debate nacional está centrado. No en aquella primera parte que nos abre nuevas oportunidades, nuevas alegrías, nuevas formas de vivir la sociedad en la que nos desarrollamos. ¿Cuánto tiempo me queda? Poco. Por supuesto, ello no significa desconocer la existencia de múltiples problemas que requieren abordarse con decisión y algo de urgencia. El progreso del que se ha beneficiado la inmensa mayoría de los habitantes del país ha estado acompañado simultáneamente de otros fenómenos que generan incomodidad. La señalada pérdida de confianza en las instituciones públicas y privadas es uno de estos. Así, por ejemplo, al momento de reinaugurarse la democracia en 1990, la confianza en el Parlamento alcanzaba poco más del 60%. Hoy día es un décimo de esa proporción. Y podemos mencionar distintas instituciones que han sufrido el mismo proceso. Y no se distingue entre instituciones públicas y privadas. Tanto las públicas como las privadas han sufrido este mismo hecho. Teniendo este fenómeno en consideración, es posible que frente a la emergencia de un fenómeno inesperado y no siempre completamente comprendido, la reacción de la población sea de desconfianza generalizada a instituciones que deberían haber evitado esta situación. Todas las acusaciones de abuso, de corrupción en la política, de alguna forma han generado, no es cierto, una situación de problemas de satisfacción de expectativa, que es un fenómeno nuevo, ha generado, no es cierto, esta reacción de la población y ha llevado una desconfianza generalizada hacia las instituciones. Indudablemente esto se combina con la necesidad de resolver el problema generado y quizás con una demanda por enfrentarlo de una forma mucho más decisiva que hasta ahora. ¿Hasta qué punto esta disminución de la confianza en las instituciones necesariamente representa un problema mayor para la democracia? Es un interrogante que seguramente tiene distintas interpretaciones. Sabemos, por ejemplo, a partir de esas encuestas que hay una escasa satisfacción con el funcionamiento de la democracia, pero que convive al mismo tiempo con una alta valoración de ella. Nunca antes en Chile la democracia se había valorado tanto como ahora. Entonces hay cuestionamientos a su funcionamiento, pero al mismo tiempo una alta valoración. Y hay que distinguir los planos. En ese sentido, no se ve una demanda, por así decirlo, por salir de la democracia y sería un error pensar que esta es la que está en crisis. Que no se vean grandes manifestaciones en contra de las instituciones que han visto deteriorar su confianza da cuenta de un fenómeno parecido. Ahora bien, como he tratado de decirlo, pareciera que la confianza en una institución está muy ligada a su desempeño y al grado en que aparece vinculada al interés general del país. Es esto lo que aparentemente se cuestiona. Hay entonces un camino claro para recuperar la confianza en estas instituciones. las democracias liberales se caracterizan por procesos de cambio continuo. Y eso tenemos que entenderlo muy bien. Hay problemas nuevos y otros que no fueron atendidos en los procesos que no tienen su oportunidad. Y esos renacen en diversos momentos. Son precisamente los ciudadanos los que a través de distintos canales expresan estas demandas. Sin embargo, de ahí no se desprende que estos estén constantemente pensando en términos sistémicos o globales. Hay algo voluntarista en esta mirada. Y también una desconfianza respecto a los proyectos personales que esos ciudadanos desean llevar adelante. Hay que atender a sus inseguridades, pero sobre todo a las barreras y amenazas que les impiden desarrollar sus proyectos de vida. Estas dimensiones están, por cierto, entralazadas. Pero lejos de ser sistémicas, son a menudo puntuales. Por eso mismo se olvidan y la ciudadanía se sienta abandonada en una discusión que rápidamente entra a un terreno excesivamente ideológico. Así, no es casualidad que las democracias privilegien habitualmente cambio con estabilidad, donde el debate ideológico no está ausente, pero esto no significa abandonar la estrategia de discernimiento respecto a los medios más apropiados para alcanzar metas que sean siempre muy específicas. Así, sería un despropósito sostener que el país no tiene grandes problemas y enormes desafíos por abordar. Nada de ello se puede desprender del análisis que he tratado de hacer. Al mismo tiempo, sin embargo, la argumentación que sugiere la necesidad de un cambio paradigma que transforme estructuralmente el orden social existente no tiene, me parece a mí, un sustento muy sólido. Este orden, más allá de las innumerables tensiones que sufre, está en buen pie para enfrentar los desafíos que arrastra y lograr los equilibrios que se requieren para hacer de nuestra sociedad una más justa y próspera, una que viva en paz y armonía. Desde luego, como ha mostrado la experiencia en los últimos años, nuestra sociedad no solo ha permitido importantes innovaciones en los más diversos planos, sino que ha generado los espacios para cuestionar las estructuras y poderes establecidos. En la sociedad pluralista que estamos viviendo, donde conviven valores y visiones que están en permanente competencia, es relevante que haya espacios para expresarlos satisfactoriamente. La dinámica que genera una sociedad de estas características causa malestares y temores específicos que deben y pueden resolverse en su propio seno con mucha efectividad. En parte, se trata de aspiraciones ideales que son posibles de imaginar atendida esta interacción virtuosa entre libertades políticas, culturales y económicas, propias de la democracia liberal. Por supuesto, algunos resultados pueden recurrir de corrección, pero existen mecanismos y políticas para asegurar más bienestar, más equidad y más cuidado del medio ambiente que no nos exigen renunciar a la ampliación de las libertades que gozan nuestros ciudadanos y más bien invitan a incrementarlas. Muchas gracias.